Por eso es que usted y yo cuando venimos a la casa de Dios venimos con nuestras mejores ropas Y con un corazón vestido de amor dice la palabra y sobre todo vestidos de amor Mire es el tiempo de Dios, Dios quiere bendecir la iglesia De que serviría todo lo que nosotros hacemos si la presencia de Dios no está con nosotros Yo quiero que usted piense y dice la palabra en el libro de Éxodo Que ellos tenían que salir, que el pueblo de Dios tenía que salir Pero Moisés le dijo a Dios si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos saques de este lugar Un poquito de teclado por favor Si la presencia de Dios no está con nosotros no pasaría nada Si la presencia de Dios no está en tu corazón o no está en mi corazón no pasaría nada Porque lo que nos hace diferentes es el Espíritu de Dios Lo que nos hace distintos es la presencia de Dios en nuestros corazones Mire no importa lo que esté sucediendo afuera No importa lo que esté sucediendo en este mismo lugar Pero cuando la presencia de Dios llega y se centra en ese lugar Las cosas tienen que comenzar a cambiar Porque la Biblia dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y la palabra dice entonces me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Cuando usted y yo entendemos que la presencia de Dios llega a un lugar a cambiar la atmósfera Nosotros comenzamos a ser poderosos, a ser poderosos, a ser poderosos ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas Y yo quiero decirle algo La presencia de Dios significa fuego para nuestras vidas Tal vez usted llegó indiferente Tal vez usted llegó siendo una persona apática Pero cuando se derrama el Espíritu de los Dios Cuando se derrama el Espíritu de lo alto Algo comienza a suceder en nosotros Porque algo está comenzando a quemarnos Y cuando usted se está quemando No, usted no puede estar quieto Cuando usted se está quemando Usted comienza a moverse Porque hay algo que está impulsándolo a ir a otro nivel Porque hay algo que lo está llevando A donde usted no pensó ni siquiera Y ese es el fuego de Dios Aleluya, aleluya Aleluya El fuego de Dios Es lo que hace que tú Y que yo Que éramos apáticos, fríos, indiferentes Miedosos Comencemos a tener poder Comencemos a tener ese fuego ¿Sabe qué? El fuego de Dios El fuego sabe que significa Es una emisión de luz Y calor producida por una combustión Y cuando usted y yo entendemos Que nosotros somos la madera Y que Él es el fuego de Dios Cuando usted y yo entendemos Que nosotros somos la materia Que el fuego necesita Para generar un calor Para generar una combustión Algo va a comenzar a suceder Porque tu vida rendida Y mi vida rendida A los pies de Cristo Jesús Hará que el fuego queme Todo nuestro ser Necesitamos ser quemados Quemados por el fuego de Dios Marcados por la gloria de Dios Marcados Llevamos en nuestros cuerpos La gloria de Dios Y la gloria de Dios Es su santo espíritu En nuestras vidas Como Dios Siendo tan grande Y tan poderoso Entra en nuestra pequeña humanidad Aquí no vale Ser un técnico Aquí no vale Ser un indiferente Aquí no vale Ser un pecho frío Aquí tenemos que ser El fuego de Dios Porque donde está El fuego de Dios Allí hay libertad Porque a causa De la unción Dice la palabra Se romperá Y se pudrirá Todo yugo de esclavitud Cuando tú y yo Llegamos a los pies De Cristo Jesús Algo comenzará A suceder En nuestras vidas Porque el fuego de Dios Traerá libertad A nuestras vidas Aleluya Necesitamos el fuego ¿Quiénes quieren vivir diferente A lo que han vivido? ¿Quiénes lo han intentado Antes? ¿Quiénes intentaron tener una mejor vida? Amén No lo pudimos lograr Pero hoy tengo una buena noticia Para ti Porque la fuerza que te faltaba Entra en tu corazón El día de hoy Lo que a ti te faltaba Para lograr lo que tú añorabas Está en ti A través del Espíritu Santo De Dios Yo quiero que usted entienda Que nosotros Por nosotros mismos No podemos generar La combustión No podemos generar El calor Para nosotros Empezar a movernos En una nueva dimensión Pero cuando el Espíritu de Dios Se derrama Sobre nuestras vidas Cuando el Espíritu de Dios Entra en nuestros corazones Cuando la fuerza de Dios Viene y toca nuestra humanidad Nosotros somos cambiados Y empoderados Por el poder del Espíritu de Dios Aquí no hay perdedores Aquí hay vencedores ¿Hay algún vencedor en esta tarde? Usted necesita saber Que hay un vencedor Porque el Espíritu de Dios Está dentro suyo Y el que está dentro nuestro Nunca ha perdido Y nunca perderá una batalla Entonces tú y yo Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Aleluya, gloria a Dios Denle un aplauso fuerte al Señor No voy a ningún lugar Miren ¿Qué hace el fuego natural? Quema todo lo que está a su paso Cuando usted ve El incendio de la chiquitanía Cuando usted ve Esos fuegos que van avanzando Con el viento ¿Sabe qué hermano? Queman todo lo que está a su paso Eso es lo que Dios quiere hacer hoy Contigo y conmigo Él quiere quemar nuestras vidas Él quiere quemar nuestras vidas Usted y yo necesitamos El fuego de Dios Para ser transformados En nuevas criaturas Pero nosotros no lo lograremos Por nosotros mismos Mire yo pienso Dice la Biblia Que nosotros somos portadores De la gloria de Dios Dice que somos transformados De gloria en gloria Pero porque nos transforma Dios Por el calor Por la combustión Por la cercanía Por la intimidad con Él Cuando esto sucede Entonces seremos hechos Nuevas criaturas Hasta ahora conozco de alguien Que estando lejos del Señor Haya podido cambiar Y vencer sus miedos Y sus temores Porque esto no opera Desde lejos Esto opera desde adentro Opera desde nuestros corazones Dios está en este lugar Y Dios quiere bendecir Nuestras vidas ¿Sabe qué? El fuego de Dios Te va a quemar Pero no te va a destruir Te va a quemar por completo Pero no te va a destruir Sino que te va a edificar Levantar, restaurar Y producir un avivamiento En ti y en mí ¿Por qué? Porque caerá Todo lo que es un estorbo Caerá todo lo malo Caerá todo lo que no es de Dios Porque lo de Dios pasará Lo que no es de Dios pasará Pero lo que es de Dios Permanecerá para siempre Y tú y yo somos eternos Porque Dios está En medio de nosotros Aleluya Gloria a Dios Mire Mateo capítulo 3 Versículo 11 Mateo 3 11 Dice la palabra del Señor Yo a la verdad Os bautizo En agua Para arrepentimiento ¿Quién decía esta palabra? El apóstol Juan Juan el Bautista Perdón Juan el Bautista Decía Yo a la verdad Os bautizo En agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Es más poderoso Que yo Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Fíjese Mire quiero hablarle Hoy así tranquilo Por eso me encantan Los retiros ¿Quiénes quieren ser Bautizados por el Espíritu De Dios? ¿Sabe qué? El bautismo Del Espíritu Santo Va por encima De la tradición Por eso es que Como iglesia No nos podemos Apegar tanto A los ritos ¿A quién tenemos Que apegarnos? A Dios Y Dios Quiere bautizarnos Fíjese Juan bautizaba Para arrepentimiento De pecados Pero Jesús Bautizaba Con el Espíritu Santo de Dios Y fuego Y dice la palabra Que cuando nosotros Recibamos ese poder Ahí recibiremos Ese poder Que nos hace falta Yo sé que tú Quieres ser un victorioso Yo sé que tú Quieres ser un vencedor Pero para poder Ser vencedor Y victorioso Necesitamos Del fuego De Dios En medio De nuestras vidas Dice la Biblia Que somos parte De un pueblo Que declara Cosas que no son Como si fuesen Pero para que tú Declares Y las cosas Comiencen a suceder Nosotros Necesitamos El fuego De Dios Miren Es el tiempo De orar Es el tiempo De pedir De clamar Mi hermano Cuando el fuego De Dios Viene sobre tu vida Te vuelves Apasionado Por las cosas De Él A ti te encanta Fíjese Mucho se habla Del primer amor Yo quiero Que usted Piense Cómo era Usted El loco Cuando estaba En ese primer amor Piense Piense por un momento Cómo era usted Sabe que a usted No le importaba Nada Usted quería La presencia De Dios Usted quería El culto Usted quería Estar Cuando llamaban Adelante Para danzar Usted era el primero En danzar Cuando llamaban Adelante Para que usted De un salto Usted quería Tocar el techo En ese salto ¿Por qué? Porque el Espíritu De Dios Estaba ahí En una relación Caliente Con su Espíritu Pero el tiempo Pasó Y usted dice Hoy ya yo estoy Viejo No, no Que vengan Los nuevos Hermano Esto no es una carrera De velocidad Es una carrera De distancia De largo aliento Necesitamos Avivar El fuego De Dios En nuestros Corazones Necesitamos Avivar Seguramente Muchos me dirán Pero nos Cansamos Amén Yo también Me canso Pero que hay Que hacer Ir a la fuente Y cuál es La fuente De poder El Espíritu Santo Necesitamos Del fuego De Dios Mire usted Ahora están Los autos Eléctricos Los Tesla No hacen No hacen ruido No hacen Son un espectáculo Pero se va Descargando La batería Conforme va Avanzando Y que tiene Que hacer Llegar Y conectarse En la fuente De poder Y le tira Ocho horas Para llenar El tanque Conectado A una fuente Yo te quiero Hacer una pregunta A ti En esta mañana Que tiempo Hace que tú No te conectas A la fuente De poder Porque seguramente Tu 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 energía Se está Agotando Seguramente Tú estás Cansado Y tú Dices Otra vez La iglesia Otra vez El culto Otra vez El retiro Sobre que ha llovido Fuertísimo Pero el que está Impregnado Dice yo voy a ir Yo voy a ir Porque necesito Conectarme Con el Espíritu De Dios Yo Necesito Recibir Una palabra Para mí En este tiempo Yo necesito Que el Espíritu Santo de Dios Renueve Mi fuerza Porque mis piernas Están cansadas Porque mis brazos Están en deble Porque la lucha Ha sido dura Pero necesito Estar conectado A la fuente De poder Para que sea Dios Dándome El fuego Que yo necesito Para que todo Siga cambiando Yo te bendigo Hoy Y digo que Dios Te va a bendecir Sobrenaturalmente Miren Miren Juan Tenía la revelación De que él solamente Bautizaba Para Para Perdón De pecados Pero el que Vendría Anunciando a Cristo Jesús Él decía Bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Y fuego Mire yo quiero Que usted Una de las figuras Que simboliza El Espíritu Santo Es el fuego El fuego Siempre ha estado Presente En el Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Representando Al Espíritu Santo Mire yo quiero que usted Agarre un poco De historia Bíblica Y dice A Abraham En visión Se le apareció Como horno Humeando Y antorcha De fuego Génesis 15 17 A Moisés En el monte Se le Se le acercó Por medio De una llama De fuego En medio De una zarza Ardiente Éxodo Capítulo 3 Versículo 2 El pueblo Al pueblo De Israel Como una Columna De fuego Guiándolos En el desierto Éxodo 13 21 Al profeta Elías Como fuego Consumidor Que descendió Del cielo Y quemó El holocausto Primera de Reyes 18 38 Jesús Que bautizaba Con Espíritu Santo y fuego Es la cita Que acabamos De leer El día De Pentecostés Dice el libro De Hechos Capítulo 2 Versículo 3 Se le aparecieron Como lenguas De fuego Repartidas Sobre cada uno De los que estaban Allí Presente Entonces El fuego Representa El Espíritu De Dios A lo largo De toda La historia Bíblica El fuego De Dios Ha estado Para guiar Y alumbrar Y alumbrar A su pueblo Y la verdad Que hoy Estamos en medio De un servicio Somos más de 120 Personas Pero el Espíritu Santo De Dios Quiere bautizar El Espíritu Santo De Dios Quiere quemar El Espíritu Santo De Dios Quiere hacer Cosa nueva Porque es el tiempo De que la iglesia Se levante Es el tiempo De que la iglesia Ocupe el lugar Que Dios Ha destinado Para ella Pero para que La iglesia Sea relevante Para que la iglesia Imparta poder Para que la iglesia Ejerza dominio Necesitamos Que sea una iglesia Que está siendo Quemada Por el Espíritu Santo De Dios Aleluya Fuego de Dios Fuego de Dios Que quema Fuego de Dios Que quema Fuego de Dios Que ministra Hoy En este tiempo Porque el fuego De Dios La presencia De Dios Nos está Ministrando Nos está Ministrando Es el tiempo Es el tiempo Para que tú Que estás ahí Sentado Tal vez dices Estoy a la orilla Pero Dios Quiere que te sumerjas En el río De Dios Porque este río Es el río Del Espíritu Santo Para nuestras vidas Usted tiene que venir Con el ánimo Resuelto Usted tiene que venir Diciendo Yo iré Y navegaré Porque Dios Me va a ministrar Porque Dios Me va a hablar Porque lo que estoy Clamando Porque lo que estoy Pidiendo Me será dado En el altar De Dios Me será dado Cuando esté En su presencia Porque algo Va a suceder En medio De la iglesia Y ya no importa Lo que la gente Diga Y ya no importa De lo que Hablen los hombres Es ciencia Lo que importa Lo que Dios Hará en medio De nosotros Lo importante Es lo que Dios Va a hacer En tu vida En tu matrimonio En tus hijos Aleluya El fuego El fuego El fuego de Dios Está aquí En medio De nosotros El fuego De Dios Está quemando El fuego De Dios Está ministrando Aleluya Tu presencia Tu presencia Ministra Ministra Espíritu Santo De Dios Aleluya Hay un fuego Que quema Que quema Que quema Aleluya Mira lo que dice La palabra Jeremías Capítulo 20 Versículo 9 Y dijo No me acordaré Más de él Ni hablaré Más En su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego Ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Aleluya Gloria a Dios Algo que Tienes que entender Es que este fuego De Dios Jeremías Había dicho Ya no hablaré Más Ya no predicaré Más Pero Jeremías No podía Hacer Lo que Él quería Jeremías Tenía Un poder Más grande Que él En su interior Dice la palabra Que había Un fuego Que él Quiso Manejar Pero no pudo Y ese es El Espíritu Santo De Dios Porque cuando Tú estás Sentado Y tú dices Yo no me voy A mover Yo voy A estar Quieto Yo no voy A ser En ridículo Yo no voy A hacer Esto Aquello Y tú Estás Sentado En ese lugar Si me pueden Pasar Una silla Y tú Estás Sentado En ese lugar Y tú Quieres Pasar Desapercibido Aleluya Tú estás Estás así En un servicio Pero tú Estás Ahí Y has Dicho En tu corazón Hoy yo No me moveré Hoy yo Estaré Quieto Pero empieza A ver un fuego Que empieza Que empieza Que empieza a moverte Que empieza A decirte Hasta que tú Saltas Y ese es El Espíritu Santo De Dios ¿Por qué? Porque hay un fuego Que está quemando Hay algo Con lo que tú No puedes Pelear Y es el fuego De Dios En medio De nosotros Aleluya Ya no es lo que tú Y yo queremos Es lo que Dios Quiere en nuestras vidas Aleluya La presencia De Dios Está en medio De nosotros Cuando tú Te humillas Delante de Dios Cuando tú Dices Señor Si tengo que Hacerme más vil Y más Más despreciable Que los hombres Lo haré Para glorificar Tu nombre Y ya no te importa Ser esa persona Atípica Porque Ni siquiera Queriendo Dejar de serlo Lo vas a poder ser Porque Dios Toma el control De tu vida Dios toma El control De mi vida Y éramos Apáticos Indiferentes Miedosos Timoratos Pero el fuego De Dios Se derrama En nuestro interior Y está quemando Y quema El miedo Y quema El temor Y quema La apatía Porque dice La palabra Que a causa De la unción De Dios Todo Yugo De escabritus Se pudre Y cuando Tú estás Sin darte Cuenta Cuando tú Estás Ahí No sabrás El momento En que serás Eyectado Hacia los aires Porque Dios Ha tomado El control En nuestras vidas Lo que tú No quieres Hacer Eso harás Cuántas veces Hemos criticado A los lanzarines Cuántas veces Hemos criticado A la gente Por pasar Y tal vez Hemos dicho Son chupas Son personas Ahí que están Tratando de quedar Bien Mentira del diablo Porque cuando Dios Toca tu corazón Cuando Dios Está en medio De ti Tú dices Yo voy a ir Yo lo voy a tomar Yo voy a sellar Yo voy a agarrar Eso que Dios Tiene Para mí En este tiempo El profeta Jeremías Tome su asiento El profeta Jeremías Sufría penalidades En su tiempo ¿Por qué sufría El profeta Elías El profeta Jeremías Por causa Del evangelio De Dios Él no podía Callar Él no podía Callar Al igual que nosotros Seguramente Él decía Ya no hablaré Porque cuando hablo No quieren escuchar Ya no hablaré Pero la voz Profética Que estaba en Él Era más Poderosa Que todas Todas las fuerzas De Jeremías Sabe Que Cuando tú Estás En el camino Correcto Cuando tú Estás En el lugar Indicado Sabe Que algo Comienza A quemarte Y ya tú Ya tú Ya tú no puedes Quedarte Callado Ya no tú No puedes Ser Ese chico Educado Tú eres Ese chico Malcriado Porque cuando El fuego De Dios Te quema Tú comenzarás A hacer Un ruido Un ruido Saldrá Delante De ti Un ruido Saldrá Desde dentro De ti Y serás La voz Profética Anunciando A Cristo Jesús Señor Nuestro De cierta Espíritu De Dios Miren Hasta preso Había estado Jeremías Pero Jeremías Seguramente Habló con Dios Señor Yo no hablaré Cada vez que hablo No me escuchan Cada vez que digo Algo Se ríen De mí Hasta Preso He estado Pero Él vino A Dios Y le dijo Me mantendré Callado Me mantendré Callado No volveré A profetizar Más De la voz Que hay Dentro Mío Pero Sabe Que Mientras Él Quiso Estar Callado Hubo Un fuego Que lo Inquietó Aleluya Hubo Un fuego Que lo Fue Quemando Y Él Quería Estar Quieto Como tú Muchas Veces Pero El fuego De Dios El fuego De Dios Te fue Quemando Y fue Quemando Y fue Quemando Y fue Quemando Jeremia Jeremia Y hacer Y hacer Sonar La voz Profética De Dios Atravese Su vida Que te quiero Decir hoy Que mires El lugar De donde Has caído Apocalipsis Y dice Dice no Yo no Tengo Necesidad De nada Pero El Señor Dice Unge Tus ojos Con colirios Para que Veas Porque Estás Desnudos Dios Quiere Vestirnos Hoy Con sus Ropas Y te Voy a Decir Algo No importa Los años Que tú Estés En la Iglesia Al cielo No llegarás Por los Años Estar En una Banca Al cielo Al reino De Dios Llegarás Por haber Estado En su Presencia Por haber Estado En cercanía Y ese Fuego Te haya Estado Quemando Aleluya Todos Tenemos Una Llama Todos Los que Hemos Aceptado A Cristo Jesús Tenemos Una Llama En el Corazón Aviva El Don Dice La Palabra Aviva El Fuego Que Hay En ti Necesitamos Estar Expuestos A la Presencia De Dios Usted Puede Reír Usted Puede Chacotear Usted Puede Llorar Usted Puede Jugar Usted Puede Hacer Todo Pero Usted Recuérdelo Siempre Que Usted Nació Para Adorar A Dios Usted Nació Para Honrarle Usted Nació Para Bendecirle Tu Vida Y Mi Vida Le Pertenecen Al Rey De Gloria Mire Mirando Un Poco ¿Quieres Saber Si Estás Bien Con Dios Quienes Quieren Saber Si Estás Bien Con Dios Algo Así Sencillito Si Tienes Pasión Por Las Cosas De Dios Estás En Buen Camino Si La Pasión Se Fue De Tu Vida Estás En Un Mal Camino Porque El Fuego Te Va A Apasionar Tú Vas A Decir Yo No Me Puedo Perder Mis Cultos De Jueves Yo No Me Puedo Perder Mis Noches Juveniles Yo No Puedo Perder Mi Servicio El Domingo Yo Tengo Que Ir A La Presencia De Dios Y Cuando Usted Venga A la Casa De Dios Usted Tiene Que Deleitarse Usted Tiene Que Gozarse Usted Tiene Que Decirle Gracias 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 Por Estar Conmigo Aleluya Si no hay Pasión No hay Fuego Toda la Predica En una Frase Si no Hay Pasión Si no Hay Fuego Si no Hay Pasión No Hay Fuego No Hay Intimidad No Hay Cercanía Sabe Yo le Digo Algo Los Cultos De Los Jueves Lo voy A poner De ejemplo El Culto De Jueves Sube Nuestro Padre Espiritual El Apóstol Meli Y Nos Hace Hacer Un Viaje No Es Cierto Él Tiene Una Versión De La Biblia Tal Vez Usted Y Yo La Leemos En La Reina Valera 1960 Pero Él Tiene Su Traducción De La Biblia A La Versión Canva Es Así Los Que Van Los Jueves Él Te Trae La Enseñanza Así Como Para Nosotros En La Versión Canva Y Nos Cuenta Sus Anécdotas Quien Ha Escuchado Alguna Vez Las Anécdotas Levanten La Mano Los Que Han Escuchado Alguna Anécdota Amén Yo Le Hago Una Pregunta Yo Le Hago Esa Pregunta Mire Lo Que Yo Quiero Ilustrar Quien Ha Escuchado Alguna Vez Lo Que Se Hace Arriba Se Siente Abajo Quien Ha Escuchado Lo Que Se Hace Arriba Se Siente Abajo Quien Ha Escuchado Que El Hombre Es Como Una Cocina Gás Y La Mujer Es Como Una Cocina Leña Que Cuesta Encenderla Pero Que Cuando Se Enciende Cuesta Apagarla Así La Escuchado Pato Yuri Otro Otro De Los Pensamientos De Nuestro Padre Con Zapato Sin zapato Gloria Dios Otra Enseñanza De Él Dice Que El Carraitón Vacío Hace Bulla Porque Todo Lo Que Está Vacío Es Bullicioso Amén Álbor Que Frutea Es El Que Más Se Lo Jonea Amén Gloria a Dios Tenemos Muchos Muchos Pensamientos Quienes Los Han Escuchado Unas Cien Veces Amén 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 Levanten la mano Los que han escuchado Cien veces Y se ríen Como si fuera La primera vez Amén Gloria a Dios Hay mucha gente Que viene a la iglesia Y dice No ya esa prédica La conozco Hermanos Las prédicas Las tienes que conocer Si estás Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta años La cita bíblica La tienes que conocer El chiste Está En que te goces Cada vez Que lo escuche El chiste Está En que rías Cada vez Que tú Escuchas La palabra El chiste Está En que tú Recibas Y le permitas Al Espíritu De Dios Que te Ministre Con una palabra Que has escuchado Cientos de veces Así que le vamos a ir A nuestro Padre Espiritual Con este aplauso Que nos puede contar Muchas veces Más auditorias Porque nos gozamos Cuando tú Escuchas La palabra Con hambre Y sed Ya no importa Más nada Es como que Todas las noches Te den majadito Pero cuando tienes Hambre Te lo comes Riquísimo Hermanos No busques Una prédica Dificilísima Con la prédica Sencilla El Espíritu De Dios Se va a manifestar En tu corazón Miren Cuando la llama De fuego De Dios Está en una persona Ese fuego Te apasiona Te envuelve En su calor Y te da fuerza Para seguir Predicando El Evangelio De Dios Le voy a contar Algo así De entre familia Hay muchas veces Que estamos Atirantados Por los proyectos Del reino Hay cientos De veces Que tú No sabes Lo que pasa O sea Tú has llegado A ese lugar Y ese lugar Estaba perfecto Pero tú No sabes Lo que hemos Vivido Todo este Último mes Trabajando Yendo Viniendo En la madrugada A la mañana A la tarde A la noche Y sabe Y sabe que me dice Mi madre Y mi padre Ya no construyas Ya no Hagas Ya no lo uno Ya no lo otro Pero esto No funciona Así Mis hijos También me dicen Solamente vos Te querés Quieres hacer Todo Y siempre Y siempre Decís que no Vas a hacer Más Pero siempre Estás haciendo Yo le voy A decir Por qué Lo hago Porque quiero Que la presencia De Dios Este en medio De nosotros Y entiendo Que hacer Este templo Tiene que ver Con el reino De Dios Donde tú Puedas venir Y recibir Una palabra Donde tú Puedas venir Y ser cambiado Donde tú Puedas venir Y ser empoderado Tal vez pude haber Gastado el dinero En otras cosas Pero hay un fuego Hay un amor Hay una pasión Por la presencia De Dios Queremos más Y más Queremos más Y más Queremos que el Espíritu Nos ministre Le voy a decir algo Sabe que dice La gente La gente dice Que yo estoy Lleno de plata Pero no lo estoy Sabe por qué La gente dice Que yo estoy lleno Por todo lo que Ve que hacemos Ven el templo Ven la quinta Ven el arca Ven lo uno Ven lo otro El tema es Que nosotros Mostramos la gloria Lo invertimos Todo en el reino De Dios El otro día Yo les decía Cuando yo aparezco Con una camioneta Nueva No es cierto Mucha gente dice Otra vez Cambió Camioneta El apóstol Si pero nunca Se enteró Cuando anduve A pie Nunca se enteró Cuando anduve A pie Nunca se enteró Que mi camioneta Es el Ahí Lo que está Lo más próximo A hacerse efectivo Para construir Cuando estuve a pie Nadie se enteró Porque me agarraba Porque me agarraba La van que tenemos O la camioneta De la iglesia O me iba a pie Y después Dios me repone Pero lo importante No es la reposición Sino hacer Lo que Dios Quiere hacer En medio de nosotros Estoy seguro Que Dios Ha puesto Pensamientos En ti Estoy seguro Que Dios Te ha ministrado Así que Deja las cosas Materiales Y pon tu mirada En Cristo Jesús Fuego 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 Te voy a decir Algo mi hermano Invertimos Para el templo Pero el templo No es lo importante Lo importante Eres tú Te voy a decir Por qué Porque debajo De este hermoso Techo Tú estás Escuchando La palabra Hoy Este templo De material Seguirá siendo El mismo Por los años Pero tú Serás cambiado Tú serás Transformado Tú serás Llevado A una nueva Dimensión De gloria ¿Por qué? Porque el fuego De Dios Va a quemar Tu corazón Porque el fuego De Dios Te va a ministrar Porque el fuego De Dios Hará cosas grandes Él te va A bautizar Con Espíritu Santo Y fuego Aleluya El libro de Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Hebreos 12 2 Por qué Hacemos Todo lo que hacemos Sabe que El otro día Toda esta semana Han habido dos alabanzas Que me han ministrado Y una de ellas Tiene que ver Con Marcos Que dice Por qué Hacemos Todo lo que Hacemos Y esta alabanza Habla y narra De que Por qué Un predicador Deja La familia Deja Sus sueños Particulares Y hace Notar Que él Está después De una noche De gloria De una noche De campaña Y está Solo Está Solo Y Y él Dice Por qué Lo hago Y después Él piensa Y dice Es por ti Y todo lo que Tú y yo Hacemos Es por Dios Todo lo que Tú y yo Hacemos Es por Dios Y eso Es lo que Tú y yo Tenemos que Entender ¿Sabe Que quiero Transmitirles A mis hijos En este tiempo? Pasión No importa Si saben Sumar Lo importante Es que sean Apasionados Porque yo Aprendí De mi padre A darlo Todo Yo aprendí De mi padre Y de mi madre A trabajar Hasta el cansancio Para que la gloria De Dios Se manifieste En un lugar Tú Tienes que Darlo Todo Aquí no vale A medias Tintas Tienes que Dar Todo Lo que yo Quiero Transmitir A mis Generaciones Es el Todo Para Dios Me entiende Lo que le estoy Diciendo Todo Hay una Alabanza Que dice Y está Practicándola El pastor Juan Carlos Para cantarla Donde dice En mi casa Hay profetas En mi casa Hay pastores En mi casa Hay unción Y habla De los pastores Que en un momento Le dijeron Que no se dediquen Al evangelio Porque sus hijos Morirían Pero este Siervo Dice No Mis hijos No morirán Porque tengo Una vasija De aceite Llamada Ministerio Tengo una vasija De aceite Que es la que Yo necesito Para salir Adelante Lo que tú y yo Necesitamos Hoy en este tiempo Es entregar Alma, vida Y corazón Al Rey De la Gloria Para que Dios Se pueda manifestar En medio De nosotros Para que Dios Pueda hacer Cosas grandes E inusuales En medio De su casa Sobre ese lugar Derrama De tu fuego Sobre natura Derrama De tu gloria El libro de Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puestos Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios ¿Quién hizo Que Jesús Soportara La cruz? El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Fue El fuego De Dios Que hizo Que Jesús Aguantara El peso De la cruz Por amor A nosotros Y este fuego Hizo que Él se mantuviera Firme En todo Momento Este mismo Fuego Que hizo Que Jesús Aguante Todo el dolor Que sufrió Es el mismo Fuego Que nos inspira Para predicar Y no estoy Hablando De los que Predican En este Púlpito Estoy hablando De que todos Tenemos un Púlpito Donde quiera Que vayamos Anunciaremos El nombre De Cristo Jesús Donde quiera Que vayamos Anunciaremos El nombre De Cristo Jesús Aleluya Mire Que es lo que Debemos establecer En nuestras Vidas Los principios Del reino Pero como Es que establecemos Los principios Del reino Con el fuego De Dios Fuego De Dios Esta obra No es humana Esta obra Es espiritual El fuego De Dios Está En medio De nosotros A Él Sea la gloria Y la honra Hoy Y siempre Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 4 Y 5 Y dice así Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del espíritu Y de poder Para que Vuestra fe No está fundada En la sabiduría De los hombres Sino En el poder De Dios ¿Sabes que tú Puedes lograr Todo lo que tú Quieras? ¿Quiénes creen Que podemos Lograr Todo lo que Nosotros creemos Querramos Amén Yo creo Yo creo Que todo Lo que yo Me proponga Hacer Lo lograré Porque Porque el espíritu De Dios Está En mi corazón Amén Le digo algo Mi hermano Le digo algo Mi hermano Usted tiene que creer Porque si usted No cree que usted Puede hacer Cosas grandes Entonces usted Necesita una Dosis mayor Del espíritu De Dios Usted puede hacer Todo lo que usted Desee hacer Pero primero Tiene que estar Apasionado Usted tiene que ser Un soñador Amén Pero tiene que ser Un apasionado Por su sueño Usted tiene que saber Que hoy es el tiempo De empezar A hacer realidad Nuestros sueños Yo escucho Me he cansado De escuchar En mi oficina Apóstol Voy a dejar De estar un tiempo En el servicio Voy a dejar De hacer esto Voy a dejar De hacer aquello Porque Me voy a ir Por mis proyectos Amén Puedes irte Por tus proyectos Pero nunca Te vayas De la presencia De Dios Porque es la presencia De Dios La que te va a salir Victoriosa ¿Me entiendes Lo que yo te estoy Hablando? ¿Quiénes saben Que la vida Es dura? ¿Quiénes saben Si la vida Es dura? Amén Lo que no ha levantado La mano Deben tener Alguien Que los mantenga Muy bien Pero la vida Es dura Yo te lo digo La vida Es dura Pero si Cristo Está conmigo Si el Espíritu De Dios Está conmigo No importa Cuán dura Este la vida Yo saldré Victorioso Es el fuego Es el fuego De Dios Que te va a hacer Salir Victorioso Amén Hermano Lo que la Biblia dice Se hace realidad En medio de nosotros Soy una persona Convencida Este año Cumplo 25 años Trabajando con mi padre Y la verdad Que lo que empezó Así por un año Se ha replicado En estos años Y ahí estamos Creyendo De que vienen Mejores días Para nosotros ¿Quién cree Que vienen Mejores días Para nosotros? ¿Quién cree Que vienen Mejores días Para nosotros? Amén Escúcheme bien El decir Que vienen Mejores días Para nosotros No quiere decir Que todo Se va a poner Hermoso Sino Que obtendremos La victoria Por más Que el día Sea gris Por más Que las cosas Se pongan Oscuras Veremos La Poderosa Mano De Jesús Sobre nuestras Vidas Porque el Espíritu Santo de Dios Intercede Por nosotros Aleluya Miren Primero Tesalonicense 5, 19 y 20 Dice No apaguéis El Espíritu No menospreciéis Las profecías No podemos Apagar Apagar El Espíritu De Dios Yo quiero Orar Contigo Ahí sentadito Señor Jesús En esta Mañana Maravillosa Venimos Delante De tu presencia Creyendo 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 Que el reino El poder Y la gloria A ti te Pertenece No queremos Señor Contristar a tu Espíritu Santo No queremos Pecar Deliberadamente Queremos honrarte Y queremos Glorificarte Perdónanos Señor Si te hemos Ofendido Perdónanos Si hemos Señor Enfriado Contristado Es de Espíritu Hoy queremos Ser libres Y volvernos A ti Espíritu Santo De Dios Manifiestate En medio De nosotros En este tiempo Te damos Las gracias Por tu perdón Amén Amén Amén